Hola que tal amigos, aminoso, un nuevo video de Beto el futbolero y bueno se viene un video muy interesante ya que estaremos hablando del posible refuerzo que llegaría a los rogineros de Atlas, esto ante la inminente salida de Mauro Manotas debido a la lesión que sufrió en la rodilla derecha ante América y bueno estos son los nombres que suenan, el primero es Federico Viñas, este delantero uruguayo que bueno América intentará deshacerse de él y bueno pues ahí están los rojinegros del Atlas y otro que suena es Mauro Quiroga, este delantero que sabe lo que es jugar en la Liga MX, actualmente está en el MLED, está en el radar del rojinegro a igual que Henry Martin, igual de las águilas de la América, también es un rumor de que Henry pueda llegar a los rojinegros del Atlas y el último es Raúl Ruiz Díaz, este ya estaba en el radar del rojinegro y bueno ahora intentará hacerse de sus servicios. Y bueno amigos ustedes que opinan por favor déjenme sus comentarios, suscríbete, dale like, compártelo, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente video.